qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hablar uno de los auriculares económicos pero muy buenos en lo personal me encantó bastante y la empresa me manda lo que es una mascarilla creo que en ese punto se la fijaron ya que estamos pasando en un tiempo de pandemia y bueno muy buen detalle este es el auricular xth 620 expire y vamos a hablar sobre esto realmente pensé que se habría por la parte de enfrente pero no estoy investigando sobre unos que fueran económicos y muy buenos y la verdad este me llamó mucho la atención ya que en ocasiones juego bastante y hay mucho ruido y espero que esto sea una solución muy pero muy bien y lo que más me gustó es que trae incorporado lo que es bluetooth que no te molesta cableado o sea es inalámbrico muy bueno muy bueno y me gustó bastante la verdad muy pero muy bien en ese sentido vamos a proceder a desafarlo a ver qué trae trae algo más de lo común que es cable cargador por dentro vamos a ver estamos estampando la caja viene bien detallada realmente es muy bueno por ser económico y trae sus detalles muy pero muy excelente realmente me está gustando esto esperemos que así como se ve así funciona en la descripción decía el tiempo de carga de la batería vamos a ver decía como entre 15 a 21 horas vamos a ver si eso sí es cierto o nada más es mentira a primera vista se ve lo que son los detalles del auricular o orejera se ve muy muy bien los detalles también que contienen esto es excelente realmente creo que va a ser económico y esta es lo que es el cable club que trae por si lo quieres conectar vía alámbrico y este lo que es un cable realmente no trae cubo sólo trae el cable y es un poquito malo en eso pero bueno es muy 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 bien estamos viendo lo que es el auricular muy muy bien se ven lo que es la textura y creo que va a ser un auricular muy cómodo realmente me está gustando bastante me gustó el color los detalles que traen muy bueno ya lo probamos por día bruto y tiene una carga muy buena no lo tope al 100 pero me gustó bastante es muy bueno 10 de 10 amigos hasta la próxima